Como lo hago yo, para poder ser campeón La banda está de fiesta, que se está siempre a llena Si tuvimos en la buena, que la banda mucho más Como lo hago yo, para poder ser campeón La banda está de fiesta, que se está siempre a llena Como lo hago yo, para poder ser campeón La banda está de fiesta, que se está siempre a llena Como lo hago yo, para poder ser campeón La banda está de fiesta, que se está siempre a llena La banda está de fiesta, que se está siempre a llena Si tuvimos en la buena, que la banda mucho más Siempre voy descontrolado, que la aguanto en todos lados Con los ojos y la bandera, siempre haciendo carnaval Como lo hago yo, para poder ser campeón La banda está de fiesta, que se está siempre a llena Si tuvimos en la buena, que la banda mucho más Siempre voy descontrolado, que la aguanto en todos lados Con los ojos y la bandera, siempre haciendo carnaval Vamos, tenés de lo que...